Aprendí desde los 7, 8 años, y tengo 81 casi. ¿Ya? Ya, cuando quiera. Escoria humana. Complicaciones árduas del corazón humano. Misterios insondables de la naturaleza. La vida es un problema, la vida es un arcano, que por el mundo tiende en su vuelo soberano dos aves de rapiña, la muerte y la tristeza. Olvidos, desengaños, desilusiones crueles, incompasivas almas en ponzoñados celos, por todas partes luchas, por todas partes hieles, pasos en cuyos botes hay tanto acíbar y veneno. Yo todo lo perdono con voluntad de acero. Apuro hasta las heces mi vaso de agritud. Perdono todo, todo, pero jamás perdono al rey de los delitos, al monstruo ingravitado. Perdono al envidioso y al que con lengua insana reputaciones y orras trunca. Perdono en sus mil formas a la perfidia humana. Perdono al que se vende como a una cortesana. Perdono al envidioso, pero al ingrato nunca. Surge el ingrato encierra del crimen nacimiento y todas las negruras de su mal corazón. En sus entrañas lleva venenos de serpiente que ataca por la espalda, pero con al de frente recibe un bien y en cambio devuelve una traición. La ingratitud sin duda es el mayor pecado de todos los pecados. Es de todas las armas el arma más aguda. Es una vieja escuálida de fastorba y ceñuda que tiene por vivienda los techos depravados. Ayer en un recodo del áspero camino que crucé mi existencia con gran resignación, al día tirado y débil a un pobre peregrino que solicito y amable le di a beber mi vino, le di mi franca mano y después mi corazón. Con fervoroso empeño curé su sed ardiente. Con fervoroso empeño curé su sed ardiente. Con fervoroso empeño calmé su sed ardiente. Cubrí las desnudeces del miserogitano. Sequé todas sus llagas y cariñosamente como si se tratara de mi mejor hermano. Más tarde los caprichos de la voluble suerte llenaron mi camino de zarzas y dolor. Quedé rendido, mustio, inerte, como si las caricias de un hábito de muerte sobre mi ser soplara un cébito sopor. También fui peregrino. Fatiga y asperezas como brasa ciertas llegaron a mi ser. Mi espíritu cubrióse de irónica tristeza y solamente mirtos, abrojos y marezas mis enturbiados ojos hallaron por doquier. Y tuve sedifrío. Pero ninguna mano amiga me dio a beber su copa. Ninguna mano quiso sacarme del pantano y hacer menos pesada la cruz de mi patiga. Y aquel a quien un día mi mano compasiva cubrió de desnudeces hirviéndole de sostén, pasó por mis senderos con actitud activa, lleno de riquezas y de arrope lesiva. Y al verme, hizo una mueca de orgullo y de desdén. Siguió tranquilo y firme sin recordar que un día fui sol para su ocaso, para sus labios fuente, para sus tristezas el más ingenuo amigo. Por eso resignado, humilde y sin encono, apuro hasta las heces mi gasto de actitud. Perdono todo, todo, pero jamás perdono al rey de los delitos, al monstruo ingratitudo. Me peleen, mi papi. ¡Otra vez no! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡No! ¡No!